¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City En este video les voy a enseñar a cómo sacar todos los dragones legendarios Te recomiendo que te quieras saber todo el video porque aquí te voy a explicar detalladamente todo Lo de la nueva función de los cruces mejorados, si vale la pena o no vale la pena Que ya vengo diciéndolo desde un principio, esto de los cruces mejorados es muy malo ¿Por qué? Porque necesitas tener dragones aumentado el grado a una estrella, dos estrellas o más Para que te salga un mejor resultado, así que te invito a que te quieras saber todo el video Porque te voy a explicar muy detalladamente todo, ¿ok? Chicos, otra cosa, de verdad no les cuesta nada dejar un suculento like a este video y compartirlo Para que muchas personas se enteren de cómo sacar dragones legendarios mediante esta nueva función de cruces mejorados Y también te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de más videos como este E informativos de próximos eventos, ¿ok? Bueno chicos, voy a comenzar el video hablando de los cruces del santuario de cría Porque muchos deben tener el pendiente, deben estar preocupados con esto de la nueva función De tener los dragones aumentado de grado, ya sea una estrella o cinco estrellas Deben pensar de que necesitan tener los dragones, ya sean dos estrellas, ambos padres Para que les salga el resultado, tanto como el apocalipsis, tanto como el abismo o el milenio Que son cruces comunes que ustedes quieren pues para aumentarle el grado y pues llevarlo al 70, ¿no? Y la respuesta es no, ¿ok? No necesitan tener los dragones aumentado de grado, ya sea una estrella o cinco estrellas En el santuario de cría para sacar el abismo o el apocalipsis o cualquier otro dragón de cuatro elementos, ¿ok? Bueno chicos, ahorita voy a hacer un cruce por acá para sacar el dragón ángel caído Y así ustedes vean que no necesitamos tener los dragones a una estrella o a cinco estrellas Para que nos salga el apocalipsis o el milenio, los dragones de cuatro elementos del santuario de cría Muy importante tener el nivel adecuado en el santuario de cría Para que nos salga el resultado que nosotros queremos, ¿ok? Ya sea que yo quiero sacar ahorita el apocalipsis o el abismo Pues me pueden salir porque el santuario pues lo tengo a nivel 8, ¿ok? Bueno, pues por acá voy a poner el ángel caído y el fuego fresquito Y como verán, quizá les desbloquea mejores resultados Usa progenitores de mayor rareza potenciados para que nosotros tengamos un resultado mejor Como verán, si cruzo lo que sería el raro ángel caído más el común fuego fresquito No llega legendario Pero si nosotros vamos por acá a resultados posibles En posibles resultados de cruce Sale por acá lo que sería el apocalipsis Así que estos dragones sí me pueden salir Aunque no los tenga potenciados el ángel caído El fuego fresquito a dos estrellas o a una estrella Como verán, por la parte de abajo sale desbloqueado Usando progenitores de mayor rareza potenciados Entonces, si yo potencio al fuego fresquito a una estrella Y el ángel caído a una estrella Pues obviamente podría sacar algunos épicos de esta parte de abajo O también algunos legendarios Pero obviamente si tengo, digamos, que más elevado el grado Ya sea cinco estrellas el fuego fresquito Ya sea cinco estrellas el ángel caído Obviamente me van a salir esta parte de abajo los dragones ya desbloqueados Porque aparecen con el candadito, ¿ok? Entonces, como verán Obviamente, si ustedes, digamos, que quieren sacar el dragón milenium Pues pueden hacer el cruce Sin necesidad de tener los dragones padres Aumentado el grado a una estrella, dos estrellas Sin eso, ustedes pueden sacar los dragones del santorio de cría, ¿ok? Así que no se me agüiten, no se preocupen, chicos Bueno, chicos, vamos a hablar de una cosa mala Se acuerdan que si cruzabas dragón puro Más dragón puro Estoy hablando de este dragón puro, ¿ok? Que se compra en la tienda por oro Si tú cruzabas dos dragones puros Antes de la actualización Tú podías sacar cualquier dragón legendario random O sea, obviamente requería muchos intentos Pero si cruzabas puro más puro Y hacías muchos intentos Te puede tocar el dragón legado El dragón de cristal Te puede tocar el nirobi Cualquier dragón legendario cruzable Pero ahora ya no Ahora solo te puede tocar Lo que sería un dragón legendario, ¿ok? Bueno, pues por acá está Lo que sería el árbol de cruce Vamos a poner puro a cinco estrellas Más dragón puro a cinco estrellas Y como verán En desbloqueados mejores resultados Pues me parece que puedo conseguir Un épico y un legendario Vamos a resultados posibles Y como verán Los dragones que puedo conseguir Mediante este cruce De dos dragones puros A cinco estrellas Ojo, hay que tener en cuenta esto, ¿eh? A cinco estrellas Me puede tocar el dragón puro Me puede tocar lo que sea el dragón razón O me puede tocar lo que sería El dragóncito terrorífico O el dragóncito super tierra Mediante este cruce De dos dragones puros A cinco estrellas ¿Qué pasa si un dragón puro A cinco estrellas Y un dragón puro Pues sin estrellas? Pues obviamente No llega ni al legendario Si o si Deben tener los dos dragones puros A cinco estrellas Para conseguir lo que sería El terrorífico O conseguir por acá Lo que sería el super tierra Chicos, ¿ok? Bueno, pues ahora Lo más importante Es que se van a preguntar Joker Entonces, si no puedo cruzar Puro más puro Para sacar cualquier dragón Legendario random Al azar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cruce puedo hacer Para sacar dragones legendarios? Puedes hacer cualquier cruce Pero debes tener en cuenta Que los dragones Debes tenerlos potenciados A una estrella O a más Para tener un mejor resultado ¿Ok? Bueno, pues por aquí Voy a hacer un ejemplo Voy a cruzar Lo que sería el natural A cinco estrellas Mientras el dragón hielo A cinco estrellas O sea, dos comunes Para sacar un legendario ¿Se puede? Pues la respuesta es sí Mi querido amigo Bueno, pues por acá Pongo el natural Y por acá pongo lo que sería el hielo Y como verán Cruzando dos dragones comunes A cinco estrellas Puedo conseguir un dragón legendario ¿Qué puedo conseguir Mediante este cruce? Vamos por acá Resultados posibles Y como verán Los dragones que puedo conseguir Mediante este cruce Son bastantes Vean Los posibles exclusivos disponibles Vean Puedo sacar el dragón dual Puedo sacar lo que sería El dragón castillo de arena Puedo sacar lo que sería El dragón espejo Si ustedes ven Que al ladito Parece un tick de marcado Es porque el dragón Ya lo tengo ¿Ok? Por ejemplo El dragón castillo de arena Pues no lo tengo Por eso no me parece El tick de marcado ¿Ok? Como verán También puedo conseguir El dragón placaje Perfecto También puedo conseguir El dragón bruja También puedo conseguir El dragón cristal ¿Ok? Deben tener algo Muy en cuenta Los posibles resultados De cruce Haciendo este cruce Del dragón natural Más el dragón hielo Son 34 O sea Me puede salir El dragón lagarto Me puede salir El dragón dulce de leche O me puede salir El dragón bloqueo También me puede salir El dragón neo O sea Son 34 resultados posibles Así que para que me salga Un dragón de la parte de abajo Es algo un poquito complicado Ya que digamos Que requiere muchos intentos ¿Ok? Pero digamos Que obviamente Está muy fácil El cruce Para sacar legendarios Solo requiere que hagas muchos intentos Y listo Como verán Por la parte de abajo Me salen bloqueados Estos dragones Por ejemplo Me sale bloqueado El dragón ruinoso Esto pasa Porque las rarezas Son muy bajas Si yo pongo el dragón Natura Como una 5 estrellas Más un dragón raro 5 estrellas Pues obviamente Aumentan más las posibilidades ¿Ok? Bueno pues ahorita Lo que voy a hacer Es cruzar el Natura 5 estrellas Con el dragón Desmo 5 estrellas Diferentes rarezas Para que vean Que las posibilidades Ya aumentaron Como verán Ya llega Lo que sería El segundo huevito legendario Bueno pues entonces Voy directamente por acá A resultados posibles Y como verán Ya me pueden salir Digamos que más dragones Por la parte de abajo Que es un random Porque he cambiado Los padres O sea en vez del hielo A 5 estrellas Puse el dragón Desmo A 5 estrellas Con diferentes elementos Y por eso me salen Diferentes dragones por acá Por ejemplo El dragóncito cascarón Me sale por acá También me sale Lo que sería el dragón cosecha Hay que tener algo muy en cuenta Que el factor elementos Es algo importante En estos cruces ¿Ok? Por ejemplo Si me voy por acá Como verán Nuevos cruces Normalmente las crías Tienen los mismos elementos Que los padres Combina diferentes elementos Para obtener Nuevos resultados poderosos Aquí nos ponen un ejemplo Dragón oscuro Más el dragón primario Sin estrellas Pues me puede salir Lo que sea el dulce chocolate O me puede salir Otro dragón Pero de obviamente Rarezas muy bajas Pero obviamente Si yo combino Los mismos dragones Pero ya 5 estrellas Ya se me desbloquean Nuevos dragones Tanto como épicos Y legendarios Que por aquí está Lo que sea el dragón ruinoso ¿Ok? Entonces es muy importante El factor elementos Y el factor de tener Aumentado a estrellas Los dragones ¿Ok? Bueno chicos Ahorita lo que voy a hacer Es cruzar lo que sería El primario Más el oscuro A 5 estrellas Para que vean Que haciendo estos cruces De una rareza épica A 5 estrellas Más uno raro A 5 estrellas Podemos conseguir Obviamente Dragones legendarios La rareza No importa Obviamente Lo que más importa En esto ahora Son las estrellitas Pero hay que tener Algo muy en cuenta Y es lo malo Es que obviamente Si vamos por acá A resultados posibles Posibles resultados De cruces Salen 34 O sea Cruzando el primario Más el oscuro A 5 estrellas Vamos a tener 34 Resultados posibles Que esto es lo malo Aquí está lo que sea El dragón dulce de leche Que tiene elemento primario Oscuro También tenemos por acá Lo que sea el dragón pirata Obviamente sale el dragón pirata Porque un dragón tiene elemento oscuro Y pues por eso sale el dragón pirata ¿Ok? Entonces aquí tenemos potenciados exclusivos Disponibles Que aquí aparece lo que sea El dragóncito atlante Aquí también aparece El dragóncito vulcan También aparece El dragóncito castillo También tenemos por acá Lo que sea el dragóncito Peste lunar También tenemos El dragóncito bruja Pero obviamente En este cruce Si tú lo haces Tienes que hacer Muchos intentos O si tienes suerte Pues obviamente Te puede tocar Digamos que algo De abajo legendario O algo de abajo épico ¿Ok? Pero por la parte de arriba Es lo malo Que son 34 resultados posibles Y es lo malo La verdad Bueno chicos Otra cosa Para sacar dragones legendarios No es necesario Tener los dragones Si o si A 5 estrellas Pero digamos Que tienes dragones Digamos que a 2 o 3 estrellas De rareza épica Y tienes digamos Que un legendario A 4 estrellas Pues haz ese cruce ¿Ok? Entonces combinas Por acá digamos Un ejemplo rápido Cruzo aquí el dragóncito No sé El dragóncito Iván es entre a 3 estrellas Y hago el cruce Con el dragóncito Este a 2 estrellas Como verán Llega por acá A 2 huevitos legendarios ¿Ok? Algo muy importante Si aparece esto De 2 huevitos legendarios No es que por este cruce Te van a dar 2 huevos ¿Ok? Si no que solo 1 Si no que esto es una referencia De que hay más posibilidad De que te salga un legendario ¿Ok? Entonces por acá Vamos a resultados posibles Y como verán Me sale posibles resultados De cruce de 31 Haciendo este cruce Así que es muy malo La verdad Porque el dragóncito Evanescente Tiene puro Así que me puede tocar El metal Puro natura Puro eléctrico Es lo malo La verdad Pero en potenciados Exclusivos disponibles Me sale el dragóncito Bombardero Me sale el dragóncito Cibernético Me sale el dragóncito Hemorractor También me sale Lo que sea el dragóncito Portería T O sea me salen muchos Dragones legendarios Mediante este cruce Bueno pues un consejo Que yo les doy Es que digamos Que hagan cruces De un padre Que tenga 3 estrellas 2 estrellas O 5 estrellas Por ejemplo Voy a poner yo El dragón etéreo A 5 estrellas Pero el otro padre Voy a ponerlo Sin estrellas De un solo elemento Por ejemplo Cruza lo que sería El dragón etéreo O cualquier dragón Que tengas A 5 o 4 estrellas O 2 estrellas Con un padre Sin estrellas Pero solo con un elemento Por ejemplo El etéreo Con el natural El etéreo Con el hielo El etéreo Con el fuego El etéreo Con el tierra Yo ahorita voy a cruzar El etéreo Con el dragón viento Que tienen pues elementos Vientos ambos dragones Y vamos a ver Que por acá Aparece legendario Ok vamos a resultados posibles Y por aquí Por la parte de abajo Me salen dragones Pues ya poquitos Pero también me salen Legendarios Y en resultados posibles De cruce Pues me salen pocos Me salen 7 Este es un consejo Que yo les doy Crucen digamos Que dragones de 4 O de 3 elementos Que estén potenciados Con un dragón Que no tenga estrellas O que si tenga estrellas Por si lo tienen Pero obviamente Solo con un elemento Por ejemplo El viento a 5 estrellas El dragón natura 5 estrellas O el dragón natura Sin estrellas Ok Entonces como verán Por aquí Combinando el etéreo Con el dragóncito viento Me puede salir Lo que sería El dragón viento normal Pues porque trae elemento viento Me puede tocar Lo que sea el dragón arcángel Porque el dragón Tiene elemento luz Me puede tocar El dragóncito calofrío Por acá O me puede tocar Lo que sería El virago de viento Me puede tocar Lo que sería El dragóncito viento celestial Me puede tocar El dragóncito viento del norte El dragóncito zodíaco acuario Y también me puede tocar Épicos por acá Ok Si un dado ejemplo No tiene lo que sería El etéreo Pues no sé Pongo lo que sería Un legendario Pero que tenga Elemento Si tal cual Elemento viento Por acá pongo Lo que sería Este dragóncito Que lo tengo 5 estrellas Pero pues obviamente De menor rareza Que sería rareza Legendaria Ok Resultados posibles Pues como verán También Me salen pocos Resultados de cruce Que solo son 6 Que esto es lo malo De la parte de arriba Es lo malo Pero si te sale menos Es bueno Si te sale más Es muy malo Ok O sea Si te salen Digamos que 15 o 20 Resultados posibles Es malo Porque te puede tocar Cualquier cosa Pues obviamente Que no necesites Te puede tocar Un raro Un épico Y lo que nosotros Necesitamos Pues obviamente Son dragones legendarios Por ejemplo Pues este dragón Que crucé Con el dragón viento Me puede tocar El viento del norte Me puede tocar El virago El invoca tormentas Me puede tocar Lo que sería El penumbra Me puede tocar Lo que sería El droncito viento celestial Me puede tocar También épicos Que tengo por acá Ok Así que un consejo Como lo mencioné ahorita Es cruzar Digamos que un dragón De un solo elemento Pues con los demás dragones Por ejemplo Voy a cruzar por acá Con el dragón puro Pues épico Pues como verán Cruzar un épico A 5 estrellas Con un raro Sin estrellas Pues solo llega épico No vamos a conseguir Ningún legendario Bueno chicos Un cruce Que yo les recomiendo Es cruzando Lo que sería El dragón puro A 5 estrellas Más el dragón viento A 5 estrellas Que el dragón viento Lo pueden comprar en la tienda Lo alimentan Lo reenvían Consiguen asorbes Lo potencian Lo consiguen a 5 estrellas Y lo combina con el puro A 5 estrellas Y así obviamente Pueden conseguir por acá El dragóncito conjurador También pueden conseguir El dragóncito niami También pueden conseguir El dragóncito granja Que ya son épicos También pueden conseguir El dragóncito sueño O pueden conseguir por acá El dragóncito sabiduría Ok Pero hay que tener algo Muy en cuenta Que puede salir El dragón puro oscuro El dragón puro tierra El puro mar También puede ser El dragóncito marfil O puede salir Lo que sea el dragóncito cisne negro O tal cual el caribeño Ok Pero bueno pues ahí tienen un cruce Bueno también pueden cruzar Con el dragón puro Y el dragón primario A 5 estrellas Y también pueden salir Dragones legendarios Pero los posibles resultados Arriba son más Son 9 Y también puede tocar El puro eléctrico Puro oscuro El dragón hermoso Pero también podemos Conocir por acá Lo que es el dragón cúspide Podemos conseguir El dragóncito cerebrito Al dragóncito electrón Podemos conocer también Al dragóncito lealtad Perfecto muy bien Así que hay muchos resultados Posibles combinando El primario y el puro A 5 estrellas Ok Bueno pues ahora Se van a estar preguntando ¿Cómo saco el dragón kratus? El dragón kratus Sigue teniendo el mismo cruce Cruzando puro más bélico O bélico más puro Si chicos El dragón kratus Sigue teniendo el mismo cruce Pero con esta nueva función De los cruces mejorados Debes tener el dragón puro Y el dragón bélico Aumentado de grado Ya sea 2 estrellas O 3 estrellas Para que así te logre salir El dragóncito kratus Ok Bueno pues como verán Por acá tengo el dragóncito bélico A 3 estrellas Y por acá tengo lo que sería El puro a 5 estrellas Y como verán Si llega lo que sería Para que me salga un legendario Vamos por acá A resultados posibles Y como verán El dragón kratus Ya me sale liberado Que lo puedo sacar Mediante este cruce Pero obviamente Debo tener los dragones Potenciados ya sea A 3 estrellas Como mínimo O sea el dragón bélico A 3 estrellas Y el dragón puro A 3 estrellas Y yo creo que con esa Potenciación de esos 2 dragones Ya te puede salir El dragón kratus Ok Así que pues ahora Pues toca hacer cruces Para que me salga Lo que sería el dragón kratus Obviamente requiere intentos Por acá Voy a hacer este intento Y como verán Pues me salen 9 horas Que es el dragóncito puro Ok por acá está el dragón puro Voy a volver a repetir el cruce El dragón bélico A 3 estrellas Con el dragón puro A 5 estrellas Vamos a cruzar por acá Y como verán Me sale 5 horas O sea requiere muchos intentos Obviamente para que me salga El dragóncito kratus Cruzando estos 2 dragones Potenciados Ya ahora no es como antes Que de 5 intentos Pues te salía un kratus Ahora obviamente Requiere un poquito más de intento Pero te puede salir Lo que sería el dragón kratus Por acá llevo otro intento Y no me sale Por aquí voy a vender El dragóncito kratus Lo vendemos por acá Hacemos el cruce Ahí está el dragón bélico Otro intento por acá Cruzamos y me sale 5 horas O sea ya el dragón kratus Un poquito digamos que Abajo el porcentaje Para que salga Como antes salía más rápido Pues ahora digamos Que tarda en salir El dragón kratus ¿Ok? Bueno pues otra cosa Es que si combinas Lo que sería 2 heroicos A 5 estrellas Pues obviamente Te va a salir por acá Lo que sería full legendario O sea no es que Si o si te va a salir Un legendario Si combinas 2 heroicos A 5 estrellas La cuestión es que digamos Que te va a salir Más potenciados exclusivos Disponibles O sea te puede salir El dragón topacio Te puede salir por acá El lámpara de lava Pero debes tener en cuenta En posibles resultados De cruce Que te pueden salir 28 Digamos que Cruzando 2 heroicos Otra cosa Si cruzas un heroico A 5 estrellas Con un digamos Que legendario A 5 estrellas No llega digamos Que a full legendario Como ven por acá No llega a full Pero también digamos Que tiene muchos dragones Potenciados exclusivos Disponibles Pero también Posibles resultados De cruces Son bastantes Pues obviamente Como mencioné hace rato Lo recomendable Es cruzar un dragón Pues con 5 estrellas Con un dragón Sin estrellas Pero con un solo elemento Pues para que tengan Posibles resultados De cruces Pocos Pero los posibles Exclusivos Disponibles Que sean bastantes Y pues tengan Más posibilidades Ok Por ejemplo Voy a hacer este cruce Vamos a hacer unos cuantos Intentos por acá Me sale 30 minutos Creo que es el dragón Natural Bueno pues voy a vender Por acá lo que sería El dragón Y todo tagmahal Voy a vender por acá El dragón tagmahal Y ahora voy a acelerar Por acá lo que sería Este cruce Perfecto Muy bien Me sale el dragón El dragón eléctrico Voy a repetir el cruce Por acá Voy a hacer unos cuantos Intentos en este video Pues para que vean Pues si me sale algo bueno Ok 12 horas Vamos a acelerarlo Por acá 6 gemitas Aceleramos por acá El dragón eléctrico Una gema Vendemos Aceleramos por acá El otro Y me sale el dragón De viento Normal el que se compre En la tienda Perfecto Repetimos el cruce Que me puede salir De hecho si me puede salir El dragón viento También me puede ser El dragón puro El eléctrico El dragóncito Hada del viento También me puede ser El dragón del arcángel Pero creo que me salga El invoca tormentas O que me salga Pues no sé El dragóncito viento celestial Así que vamos a ir Haciendo unos cuantos cruces Por acá 9 horas Creo que es el dragón puro O sea La posibilidad Para que salga Un dragón bueno Legendario Digamos que es muy baja Pero si haces muchos intentos Pues ahí tal cual Te puede salir Pero es muy bajo O sea yo he hecho Muchos intentos de cruce Para mostrarlo en el video Y ha costado Ha costado bastante Para que me salga algo Porque no me salió nada No me salió nada Así que ahorita al final De este video Pues a ver si me sale algo Otra vez en serio El dragón de viento Que se compró en la tienda Ok repetimos por acá Me sale otra vez en serio No me la creo Ven que es complicado Para que salga un legendario Si ustedes hacen cruces Y no les sale algo bueno Pues deben hacer muchos intentos Porque esto Está complicado Pues próximamente Mi gate no vientín Al nivel 70 chicos Porque pues me están saliendo muchos Bueno pues último intento A ver si me sale por acá Algo bueno Bueno pues no Me sale el dragón bélico Creo que es el bélico Quiero ver si es el bélico No quiero quitarme el pendiente Que tengo Yo creo que si es el bélico Porque demora 5 horas A ver aceleramos por acá Y me sale El dragón 7 arcángel de hecho Bueno ahora si Último intento A ver que me sale Sale 12 horas Otra vez el dragón viento No me la creo eh Otra vez el dragón viento Nada chicos Por aquí voy dejando el video Espero que les haya gustado Mi explicación Recomendaciones mías Que hacer Que no hacer Así que les deseo Muchísima suerte En estos cruces Que por cierto Son permanentes Esto es permanente No es por tiempo corto Sino que va a estar Permanente Todo esto De los cruces mejorados Así que pues suerte En sacar dragones En la descripción Les dejo mis redes Instagram, Twitter, Facebook Por si quieren seguirme Ahí está en la descripción Seguirme en mis redes chicos Y nada Dejar like Suscribirse al canal Muy importante Y nos estamos viendo En el próximo video Guapi guapa Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina